Dos cámaras de videos, un celular y dos millones de pesos en efectivo fueron los elementos que alcanzaron a robar sujetos desconocidos que ingresaron a la sede de RTA Noticias, ubicadas en la calle 12, número 735 del barrio Novalito, en Valledupar. Los delincuentes, que ingresaron siendo aproximadamente la una de la madrugada de este viernes, desconectaron la alarma y las cámaras de seguridad del local, para posteriormente ingresar a las oficinas por la parte del techo, el cual fue violentado para que estas personas pudieran ingresar a las instalaciones. Hasta el lugar de los hechos, llegaron las autoridades a realizar la inspección e iniciar la respectiva investigación de este atraco que tiene un monto económico de 13 millones de pesos. El comandante de la policía, Cesar Coronel Jesús de los Reyes, Valencia, indicó que una vez conoció el caso, se puso al frente de la investigación para tratar de dar con el paradero de los responsables y recuperar los equipos. En la propiedad donde están ubicadas las oficinas de RTA Noticias, hay otros dos locales comerciales. En una peluquería, robaron 800 mil pesos en efectivo, mientras que en una empresa de asesorías de proyectos mineros ingresaron, pero no se llevaron nada. RTA Noticias funciona en esta sede desde enero de 2020 y es el noticiero de televisión local que se emite de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche por el canal 12 Valle Dupar y a través de su cuenta oficial de YouTube.